El politólogo Freddy Ángel Castro aseguró que en la República Dominicana no están dadas las condiciones para que en las elecciones de 2020 se produzca el surgimiento de un candidato antisistema que gane esos comicios, afirmando que el 80% de los votantes pertenecen a los partidos tradicionales, postura que no es compartida por el dirigente de Alianza País en esta ciudad, Juan Tavares. Bueno, tú sabes que el hecho de tú ser politólogo necesariamente implica que tú las apreciaciones que hace no sean discutibles, porque en ciencia, por suerte, las cosas varían hasta de día a día. El hecho de que ese politólogo diga eso no es razón para gente que se orienta por principios e ideas y que por tanto no somos pesimistas. Para nosotros desistir en el propósito de que una nueva generación de políticos en la República Dominicana son los que tienen que dirigir la nación, para que lo hagan desde la decencia, la pulpitud y la transparencia. Los partidos tradicionales son partidos clientelares y tienen que ser barridos. Recordamos que Alianza País junto a Opción Democrática habrían propuesto a la Junta Central Electoral una unión de partidos no tradicionales en las primarias próxima, solicitud que fue denegada. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.